Ok, vamos a resolver el problema 62 de la tarea 12. Este lo hice en asesoría, pero según yo me equivoqué en cómo se mueve el switch, ¿sale? Entonces lo voy a volver a hacer, además me lo pidieron. Alguien me lo pidió por chat o por correo, no me acuerdo. Entonces, nos piden en ese problema que encontremos, así dice la instrucción, que encontremos que hay una ecuación para BC, donde BC, pues ya vieron que es la montaje del capacitor, para la ecuación de BC y luego para ciertos valores del tiempo, ¿no? Entonces la ecuación es lo que necesitamos. Entonces BC es igual a BC del tiempo, es K1 más K2, sea la menos T sobre tau, en cero menos. En cero menos está como está dibujada, es decir, está abierto el capacitor, ¿no? O sea, BDC en cero menos es cero. Así no vale nada. Y en el paso tres, BC de cero más, pues también es cero, ¿no? Porque pues estos son iguales. En el capacitor no puede haber cambios abruptos de voltaje, ¿ok? Entonces, pues así de fácil. En el paso cuatro, ahora sí, ya cambió el asunto, porque el switch ya está así, ¿sale? El voltaje igual a cero de su capacitor Bueno, el punto es que esta cosa se cierra, ¿no? Y ahora hay que hacer un análisis de cuál es el voltaje en infinito, ¿ok? Entonces, hagamos el análisis en infinito. Recuerden que en infinito si necesito el voltaje de c en infinito. Recuerden que en infinito el capacitor se convierte en un circuito abierto. Entonces aquí nuestro capacitor es un circuito abierto. Entonces lo que voy a hacer yo es encontrar este voltaje que está acá que es BC finalmente. Voy a hacer nodos. Voy a definir unas corrientes. Voy a definir y pues sí, así. Le voy a poner y nada más. Y a secas. Para hacer mi análisis de nodos. Entonces, pues lo voy a hacer. Y vamos a empezar. Lo correcto es que entran cola menos punta 3 menos BC entre 10 puesto que 3 menos BC es BX, ¿eh? Más 0.5 BX y esta la voy a poner para abajo. Más BC entre 5 que es la que sale. Entran Ah, discúpenme. Aquí es un menos, ¿verdad? Entran menos salen, ¿verdad? Entran las dos primeras y sale la de 5. Donde estaba el capacitor no hay corriente porque es un circuito abierto en infinito. ¿Ok? Bueno, multiplico por 10 y sustituyo BX. Me queda 3 menos BC por 10 el segundo término es 5 y BX es 3 menos BC menos 2 BC igual a 0. Luego me queda 3 menos BC más 15 menos 5 BC menos 2 BC igual a 0. Aquí me quedan 18 de este lado y las veces las voy a sumar y me quedan hay una negativa otra 5 y otras 2 todas negativas me quedan 8 las paso del lado derecho y BC me queda de 9 cuartos BC son 9 cuartos de volta esto es BC al infinito. ¿Ok? Paso 5 en el paso 5 así como está ese dibujo igualito voy a sacar el voltaje de circuito abierto ¿se dan cuenta el voltaje de circuito abierto? es lo mismo así como está dibujado tengo que sacar ese voltaje y ya lo saqué es BC al infinito es 9 cuartos de volta ¿de acuerdo? entonces pues ya no tengo que hacer mucho aquí ¿verdad? ahora lo que tengo que hacer en este en este en este momento es hacer el corto y dibujar mi corriente de corto ¿ok? ya está mi corriente de corto ahí y vamos a llamar a esta corriente I1 a esta corriente I2 y creo que si nos damos cuenta que I de corto es por ley de corriente de Kirchhoff es I1 más I2 vamos a calcular I1 para esto yo creo que se den cuenta que este nodo de la resistencia de 10 está el nodo positivo digamos de VX está con la terminal positiva de la fuente de 3 volts el nodo negativo de VX es este es este es este es este es este es este nodo negativo está de VX de la resistencia está con el nodo negativo terminal negativa de la fuente de 3 volts es decir la resistencia de 10 está en paralelo con la fuente de 3 volts por lo tanto I1 es 3 volts entre 10 o 0.3 y 2 es 0. VX o sea es 0.3 o sea es 1.5 y ese se va a ser 1.5 más 0.3 1.8 amperes entonces ya puedo sacar R de Thevenin R de Thevenin es 9 cuartos entre 1.8 9 cuartos entre 1.8 es 1.25 ohms ohms y tau pues va a ser RTH por C donde la capacitancia para los que ya se nos olvidó son 20 micros entonces 1.25 por 20 micros son perdón 1.25 por 20 micros son 25 micros microsegundos ¿verdad? pues ya estuvo 6 ¿cuánto vale K1? K1 vale esto 9 cuartos ¿cuánto vale K2? K2 vale este menos este o sea C menos 9 cuartos por lo tanto B de T B C de T vale 9 cuartos menos 9 cuartos E a la menos T sobre 25 micros volt para las preguntas específicas que nos hacen ya está la ecuación y encuentre la energía que queda en el capacitor en T0 más bueno como no hay voltaje en T0 más pues no hay energía ¿no? energía cero y para los otros tiempos que nos dan que son 25 micros y 150 micros pues hay que sacar ese voltaje en esos tiempos 25 micros y 150 micros y con esos voltajes y la fórmula de energía energía en el capacitor es un medio de Cb cuadrada y sabiendo que C es igual a 20 micros o 20 o sea 20 microfaradios pues ya puedo sacar las energías y ya es todo ¿ok?